Estas son las noticias que tenés que saber en Radiofónica.com Cierran un puesto en el mercado de concentración por un caso de coronavirus. Aunque en el resto del previo la actividad es normal, el puesto fue cerrado por 14 días y un empleado fue aislado por prevención. La Corte Suprema levantó la feria judicial. A partir de la semana próxima, el máximo tribunal reanudará en forma plena su actividad. Santa Fe rechazó más de 600 vehículos por no tener documentación para circular. Este fin de semana fueron 76 los autos que debieron regresar. Además, el personal de la CNRT se sumó desde el lunes... ¿Desde cuándo? ¿Desde el lunes? Sí, me salvan. Además, el personal de la CNRT se sumó desde el lunes a controlar los ingresos a la provincia. Chocaron en contramano, volcaron y huyeron. ¡La criatura estúpida! Fue en Santa Fe y Carriego cuando impactaron contra un árbol. Se pelearon y se dieron a la fuga en un taxi. La inflación en Santa Fe estuvo por debajo de la nacional. De los rubros que más aumentaron están los sectores. Indumentaria, esparcimiento y equipamiento del hogar. Bueno, el otro día me salió muy bien por tener los puntos de la muela. Hoy ya está. Es verdad. Encontrá mucho más en Radiofónica.com